Recibimos a ella que es una especialista, es Marina Becher. ¿Cómo le va, Marina? Hola, ¿todo bien? Bienvenida. Ella nos lleva al paraíso de los vicios. Alfajores, mundo alfajor. Hoy, una variedad de alfajores, pero distintos, diferentes a lo que conocemos. A ver, ¿por dónde arrancamos? Y si puedo preparar alguno, sería un golazo. Te dejé todo armado para vos. ¿Qué tapitas de qué tenemos? ¿Alguna de avena? A ver, dulces hicimos de cookies con pastillitas de chocolate. Sí. Hicimos unas que son, las llamo de churro, porque las hice con canela y azúcar por arriba. Sí. Y estas son como carrot cake, como la torta de zanahoria. Me encantó. Y después hice una opción para los que comen veganos, o los veganos, o los celíacos, que son con tapitas de banana y yo le puse mantequilla de manía adentro. Ah, bien, ese es contundente. Contundente, pero sin gluten, sí. Bien, ¿de aquel lado? Y de aquel lado hice una de queso. ¡Ay, qué rico! Hice una de avena, otra integral y una con nueces. Y las combiné con sabores salados, como para salir de lo común. Hice una pastita de aceitunas. ¿Querés probar? A ver. ¿Querés que...? ¿Puedo? ¿Puedo untar una tapita? Ahí va. Esta va con aceitunas, entonces. La de nuez, la hice con aceitunas. Esta pena de aceitunas se hace con una pastita. ¿Te animás? Sí, sí. Creo que es de afuera hacia adentro, ¿no? Exacto. Vos decime si voy bien. Excelente. O regime. Excelente. ¡Ay, ay, ay! Ahí derrapé. No pasa nada. Hice una pastita de aceitunas y nueces. Procesé nueces con aceitunas. Sí. Y queda una pastita riquísima. Y... Tapado y listo. No va ni con ningún polvito alrededor, nuez ni nada. Y no, porque ya es demasiado, me parece. Esto puede ser, digamos, de la producción al paladar. A ver. Totalmente. Hecho por tus propias manos. No, no, es un juego. Bueno, todo lo que prepara Marina es increíble. Pero la masa es súper suave, se parte en la boca. Claro, hicimos una masa quebradiza, que es de manteca. Bien. Después yo le subo a Instagram o a las redes la receta para que lo puedan hacer en casa. Se puede hacer en casa tranquilamente. Es muy fácil. A la integral le hice guacamole. Esa quiero que la rellenes vos, así vemos cómo se hace correctamente. Marina está acá justamente. Mirá, eso se llama tener pulso, no como yo. Arroba Marina Becher cocina para aprender a cocinar también. Ahí va. Y Tapita. Me encantó la combinación de colores. Mirá, a ver, ¿dónde puedo mostrar? Ahí, yo le muestro. Ahí va. ¿Dónde puedo mostrar? ¿Acá? O sea, ya es atractivo. Y el guacamole además es muy suave, muy cremoso, va bien. Claro. ¿Con qué la de queso? Yo la de queso la pensé más para los chicos. Entonces hice una salsa blanca muy fácil con choclo. Es una especie casi de dipo, de canapé, no sé cómo llamarlo, no es un alfajor propiamente. Claro, me parece ideal para la merienda, para hacer un picnic, ahora que el clima ayuda un montón. Buenísimo. Para salir afuera y llevar algo saladito y rico para compartir. Me encantó. Por este lado vengo que me interesa mucho el de carrot cake, que es como una especie de masa con zanahoria rallada, miel. Con zanahoria rallada, tiene canela, tiene avena y nueces. Es muy rica. Poderoso. ¿Y con qué lo rellenamos? Acá hice una ganache de chocolate blanco, que es chocolate blanco y crema. ¿Qué es habitualmente como están rellenas las carrot cakes, las tortas? Las carrot cakes normalmente tienen una crema de tipo Finlandia o de Filadelfia, un queso y azúcar. Pero acá vamos a hacer algo más. Ahí va. Qué pulso increíble. Aplauso para Marina. Acá me dicen que quieren ver si a vos también te... ¡Ay, Dios! ¿Voy con el otro? La manga es importante apretar ahí así. Para que baje y no haya... Exacto. No vuelva a subir. Ahí va, ¿eh? ¿Se ve bien ahí, chicos? No, tú, no desconfíen de mí. Ténganme fe. Ah, es complicado. Ahí va. Harry está dudando de mí. El musicalizador creo que no me... Este es más dura. ¡Ay, lo hice para él! No pasa nada. Nadie se va a dar cuenta porque queda dentro del alfajar. Ay, ¿puedo probar? Esto lo hacía de chico. Obvio. Qué rico. Qué rico la cocina porque... No, tampoco tan atrás en el tiempo. Che, era chico a hallar nomás. Era sensorial. Viste que uno cocinaba y lo que quedaba en el bowl... Obvio, lo más divertido. ...metía dedo y comía. No, no. Si este cuerpo no es de hamburguesa, querido. No, no. Bueno, vamos ahora con estas tapas que son muy coloridas. Las hicimos con pastillitas de chocolate y también son cookies, cookies de manteca con azúcar y avena. Muy ricas. ¿Cuáles son de todas estas tapas? Porque Marina ha traído una galería de tapas para preparar. Las más fáciles para preparar un domingo a la tarde con los chicos, con ingredientes que puedo tener en casa. Estas tapitas que son de iguales a estas, es la misma receta. Ahora, son, te lo digo, 300 gramos de harina, 200 de manteca. En el caso de querer hacerlo dulce, 50 gramos de azúcar. Bien. Si no, un poquito de sal y pimienta. ¿Huevo se va? Un huevo. Ah, muy fácil. Nada más. Ah, ¿y cuántos minutos de horno para que no se quemen? Y esos, según el horno, 180 grados, pero 10 minutitos o menos. O sea, que es una receta para un domingo a la tarde, súper fácil. Le ponemos, reemplazamos un poquito de harina por avena, por harina integral, con quesito rallado. Ya tenemos todas las opciones. Vamos a la tapa colorida ahora que tiene confititos, ¿no? ¿Es así? Sí. Y acá hice una ganache de chocolate negro, que sería lo mismo. Chocolate. A ver. Vamos a ponerlo hacia adelante así se ve bien. Chocolate y crema. A ver. Ponemos a calentar la crema. A Marina no le ponen suspenso, me lo ponen a mí el suspenso porque dudan de mi eficacia pastelera. Y tapita. Y sí, no, sos maestra. Mirá que vos, miren lo que es. Súper copado, además la galletita es más crujiente. ¿Dónde muestra ahí? Mirá, típica receta para hacer con los pibes en casa, domingo a la tarde. Bueno, me dijeron que había un alfajor muy particular, que tenía zanahoria. No, el de zanahoria se lo hicimos. Sí. Para, este. Probalo. El de manteca de maní. ¿Vamos? Pruebe. Va, ¿eh? Lo voy a probar. ¿Tiene banana adentro? Claro. ¿Pero es banana puré? No, es banana banana. Goloso. Mirá, ahora vamos a hacer. Vamos a correr. No está muy seguro, me parece. Marina, dejame que pruebe de nuevo porque creo que puede fallar, ¿verdad? Es un golazo. ¿Cómo se hace esto? Banana. Le pongo mantequilla de maní o dulce de leche si no les gusta la mantequilla de maní. Como le da un toque medio salado, está bueno porque contrasta el dulzor de la banana. Sí. Yo lo que hice fue, así la congelé. Y después la bañé con chocolate. Congelado mantienen, digamos, su forma, no se rompen. Exacto, no se nos deforma. La bañé con chocolate y nos quedó así. Una delicia, ¿de acuerdo? Es una pavada. Hay que comprar si el chocolate cobertura es, ¿no? Chocolate cobertura y los que son celíacos tengan cuidado que no tenga gluten y los que son veganos que no tenga azúcar, que no tenga lácteos. Bien, vuelvo a estos que ya están preparados. Son las tapitas que nos dijiste que eran las más sencillas, ¿no? ¿Con azúcar negra arriba? No, tiene canela y azúcar y dulce de leche. Vos decís que debería. No. Calmas. A ver. La turca me habilita que pueda comer un pedacito de alfajor más. ¿Vos qué decís, turca? Para de comer. Está buenísimo. Está buenísimo. Mirá lo que es. Es puro dulce de leche. Puro dulce de leche. Me encantó. Me encantó también la calidad del dulce de leche, que creo que en eso ponés mucho foco, ¿no? Eso es súper importante. Dulce de leche repostero siempre para elfajores y de buena calidad. Bueno, si me dicen café, café o una copita de agua sería bárbaro o una patadita en el pecho. En un ratito nada más. Bueno, de este lado tenemos los otros que nos habías comentado. ¿Cuáles son? Hicimos uno con huevo. Hice una pastita de huevo con un poquito de huevo. Un poquito de mayonesa y un poquito de cibulet o cebollita de verdeo. Huevo hervido. O sea, huevo duro. Claro, claro. El huevo hervido lo primeríamos con un poquito de mayonesa, cibulet y sal y pimienta. Y acá la tapita es de avena. Deliciosa porque ya la probamos allá. Y esta es la integral. La de guacamole. Guacamole. Ya la tenés hecha. Ya la sabes. Digo, cumpleaños, evento, comunión, uno puede abrir con una galería de alfajores salados. Obvio. Y luego ir a una mesa dulce con una galería de alfajores dulces. Sí, quizás es un poco mucho. Es como mucho alfajor. Pero mira, Luciano es fanático, Luciano nuestro productor es fanático de los alfajores. Recuerdo cuando mandaste la primera caja de alfajores que eran verdaderamente pornográficos. Decía prohibido para menores de 18 y estos no se quedan atrás. ¿Cuál te gusta más a vos con tu mirada de pastelera? A mí me gusta mucho el de banana porque me parece que contrasta. Y de los salados, sí, el de guacamole creo que también es más fresco y sube un poquito. No manden chivo en el medio que no... No sé si es anunciante. ¿Es anunciante el otro? Miren, vamos a cortar el de banana para que lo vean. Porque recién lo comí y no sé si se vio bien. Ahí está. Es esto mismo, congelado. Que no se me caiga. Ahí va. Está buenísimo para estar con los chicos ese porque es súper fácil. Y no tenés harina. Digo, tenés chocolate, sí. Tenés pasta de maní. Uy, se me cayó. Sí, pero no tenés, digo, para las personas más que nada las celíacas que no pueden comer harina, es ideal. Exacto. Es ideal. Bueno, del otro lado de cámara, ahí hay... Perdón, Maru Capello primero. ¿Está por ahí? Maru Capello, venga, por favor, que usted es alfajorera. Adelante, pase. Sí, pase. Pase. Ahí está. Ahí la llamo a Fio Vitelli. ¿Cómo le va? Muy bien. A ver si atreve, Maru Capello, a armar un alfajor. ¿Cómo no? Pero escuchame. Dame que te tengo. Madre de tres, obvio. Buen pulso, buen pulso. Vamos a sacar los dulces. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te animás? ¿Qué te gusta? ¿Qué te tienta vos? Y voy con una cosa, con algo dulce. Con la marguita me animo. Bueno, acá tenemos... Un alfajor de película, Maru Capello presenta. Ahí va. Estos tipos churros, estos tipos cookies. Vamos con cookies. Nada. Bueno, agarro a lobo. Agarro, pongo una tapita. Le podés poner cremita de chocolate o de dulce de leche, lo que a vos te gusta. Mientras no me mire Fiorella detrás, yo le voy a poner... No, Fio, se está tentando. Me parece que va a venir a por un alfajor. Del medio para hacia afuera. Sí. Lo que te conviene siempre es bajar el relleno para abajo, así no corres riesgo de enchastre. Bien, perfecto. Y ahora sí. A ver. Ahí voy, ¿eh? Vamos, Maru. De afuera para adentro. Ponle suspenso a él también, Harry. Ponle a Maru. A ver. ¿Cómo me ponen esa canción de Ghost? Pero te... Es... Te lo pido, por favor. Mirá qué poema. Pero confía en vos, porque si no te pondría suspenso. ¿No? Ahí creo que estoy. Perfecto, perfecto. No seas canuta, Maru. Sí, no fue tan generoso. No es momento para marrer este... Ahí está, ahí está. Mirá. Ahí le agarré un patch. Bueno. Ahí va. No era tan complejo, chicos. ¿Ese es el que elegirías vos, Maru, para comer? Yo elegiría todos, pero bueno, hay que... Me dijo uno que eligió. A ver, pruébelo, pruebe su propio alfajor y diga... Ay, con los chistes, qué rico. Maru Capelo en vivo. Enquedate. Momento alfajor. Increíble. Le gustó. 10 sobre 10. Fio Vitelli está por ahí. Le devuelvo la... Gracias. La claqueta, gracias. Me retiro a comer alfajor. A ver. Venga, Fio, tranqui, sin apuro. Esto es un programa orgánico. Ya que tenemos a la Nutri, tenemos que seguir su programa orgánico. Lo dejé arriba ahí. Uy, qué hay, choclo. Choclo para la de queso. Claro, porque hice la de queso con choclo. Ah, mirá qué bien. Con salsa blanca. Banana, vamos a poner banana. Sí, me imaginé. Pero mirá que de banana es este. Banana rellena con manteca de maní, congelada y con chocolate. Brillante. Claro. ¿Te encantó? Brillante. Bien. O sea, es que queremos que la gente cocine. Ahí va. Queremos que la gente cocine y que no lo compre. Bueno, ¿cómo lo hago? A ver. Así, cortate los pedacitos de banana. Acá tenés o manteca de maní o dulce de leche, lo que a vos te guste. Y después lo mandamos a congelar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tampoco generosa con el tamaño. Sí, porque querés más relleno. Te vi venir. Te vi venir. Amamos la manteca de maní. ¿Puede ser cuál es? Esa es manteca de maní. Que el maní, recordemos, no es una fruta seca. Es una legumbre. Es una legumbre. ¿Oleaginosa o legumbre? Bueno, sí. Legumbre, creo. Sí. Sí, en realidad, sí, depende mucho de cómo. La gente lo consume. ¿Sabés por qué se toma como fruto seco? ¿Por qué? Porque no le pongo doble, ¿no? Sí, como que es mucho. Ahí va. Porque la cantidad de grasa que tiene, pero son grasas positivas, son grasas que queremos. Yo quiero meter mano. Se puede. Está metada mano que se con quiera. Mientras la mano se limpia. Ahora, la voy a hacer pecar a Fiobitelli, porque es como la chica correcta del grupo, la impecable con la nutrición, esa cosita. ¿Con cuál te tentarías en una noche de furia? Te agarró bajón de una película, de una comedia mala y decís, ahora me vengo con mi cuerpo. Un día tanático. No, pero te quiero decir de verdad, de verdad, que a mí me tienta mucho este bombón hecho con mantequilla de maní y banana. O sea, que comerías eso. Comería ese. Me encanta. Bueno, métale. ¿Cuál como? El de adelante, el enterito, ese. Es fuerte. Es impactante. Es fuerte, ¿no? Es impactante. Ahí va. Fiobitelli, en vivo. Ablazo. Una fiesta. Una tarde. Marina, gracias por haber venido a explicarnos. No, muchas gracias. Y por cuidar al río detrás de cámara. Ahí está. Pero es una buena propuesta. Los salados, téngalos en cuenta. Digo, no valoro porque sí o porque estén acá. Digo, son una opción súper interesante y con unos sabores intensos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir.